Les presentamos las noticias de hoy jueves 27 de octubre. En desarrollo, conferencia sobre acuerdo aduanero entre Guatemala y Estados Unidos. Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y el Embajador de Estados Unidos en Guatemala presentan detalles sobre un acuerdo aduanero con Guatemala. Mujer resulta herida en un ataque armado en el kilómetro 23 de la ruta a El Salvador. Los bomberos voluntarios reportan a una mujer trasladada al Hospital Roosevelt luego de un ataque armado perpetrado en el kilómetro 23 de la ruta a El Salvador. En desarrollo, operativos por investigación de casos de pornografía infantil. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo operativos en Jocotenango, Zacatepeque. Por una investigación de un caso de pornografía infantil, el operativo es coordinado por la Unidad contra Explotación Sexual Infantil en línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas luego de una denuncia por la posible posesión de material de abuso sexual infantil. Capturan al señalado de distribución de droga en la Zona 4 Capitalina. La Policía Nacional Civil informó que se registró la captura de una persona en la 21 calle de la Zona 1 de la capital, en la entrada a la Torre de Tribunales. El detenido fue identificado como Arbelio Ayerdi López Díaz, de 46 años. Las autoridades lo señalan de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga. La orden de captura fue emitida el 14 de julio del año 2022 por un juzgado competente. Supremo de Honduras ratifica extradición a Estados Unidos de supuesto narcotraficante. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la extradición a Estados Unidos del hondureño Michel Powerwall, quien es reclamado por una corte del país del norte por tres delitos asociados al narcotráfico. Ministerio Público informa del hallazgo de al menos siete cadáveres en Jutiapa. El Ministerio Público informó que a través de la Fiscalía Municipal de Atezcatempa, Jutiapa, se encuentra procesando una escena de crimen en la aldea San Suzuque. A Tezcatempa, el personal fiscal y técnicos e investigaciones criminalísticas se hicieron presentes derivado a que vecinos alertaron de un mal olor fétido y de forma preliminar se considera que podría ser de siete víctimas entre hombres, mujeres y niños. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.